Poses de fuego, papi, Johnny Stone, Freestyle 11, pa' que te oriente easy, está por encima la combi, es el Pac-Man con el combi, sigo lavando el dinero, tengo el género de laundry, par de clavos en la hombie, los lagartos pa' casarte me llaman Cocodridondi, no me romques huele, bicho que no tiene na', te la pones cuando llega la hora es la verdad, a la larga se descubre toda tu falsedad, si no tienes corazón, vos pa' que buscártela, dile yo, va, tenemos los de caoba, pa' descabronarle la alzaloa, tú estamos que abobas, de Isabella Villa, Blanca del Cotacarola, pa' cinta familia, vos, es lo que está de moda, sonando en las audiopay, retumbando como un epify, toda esta gente es impotente letra, yo no tengo pay, moción fuerte, vos, tú sabes la que hay, perico en la olla, vale grado Fahrenheit. A mi me encanta verlos correr cuando yo les tiro, o escucharme a mi se siente como Corona a un kilo, yo hago música pa' los distribuidores, jodedores, tiradores, y hasta los consumidores, su balón y siéntesen, disfrútense la trivia, llego a Zumba al Dinamita, a lo Escobar Gaviria, esto explota a lo Hiroshima, lo tuyo a lo Cherry Bomb, aguanten la combi, DJ Gombi junto a Johnny Stone, ustedes no tienen talento, el flow que estoy sacando pica, las cuartas de ustedes son de juguete, la movie que tú vives de mentira, ustedes siguen cooperando, tirándome la mala, el FBI sabe mi nombre y no ha podido probarme nada, ahora yo controlo el juego, dice, díselo John Jay, vices de fuego. Ya tú sabes, los duros, bregamos con los duros, Backseat Family, voces de fuego, pa' que se oriente entre estos television. Dile Bebo, la renta, estamos activos, salimos con algo y se le cae todo. Free Lobo. Resucitado. T 15 H 2 3 2 43 Gracias.